La presión es que tratas de hacerlo perfecto, bueno, pelotazo, se va para primera. Yo creo que la competencia en sí, en cualquier ámbito de la vida, normalmente genera presión. Usted puede tener una presión en un examen, usted va a hacer una prueba. Los más jóvenes que están en la escuela, usted puede tener presión si va a un turno médico, usted puede tener presión en la casa, si es mi hijo.